La Manuela La Manuela Y no tardará en llegar la noche a rasgarse Gritos que llenan el cielo Rostros vestidos de hielo Ahora soy un extraño y no sé muy bien por qué Los corazones se cierran Muy despacio pero sin espera El mundo ha quedado a oscuras Porque ya apagó la luz Un día ella se marchará y no volverá Y no tardará en llegar la noche arrastrándose Y no tardará en llegar la noche arrastrándose La Manuela Y no tardará en llegar la noche arrastrándose Gracias por ver el video.